En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Devoción a María Una manera para cultivar el devoción a María es de conocer algunos títulos que la Iglesia tiene por María. Le voy a dar cinco títulos por María. María es la Madre de Dios. Y el título más grande. No solamente es un título, sino es un dogma de fe. Proclamado en el año 431 en el Consejo de Éfeso. Otro es María siempre virgen. También es un dogma de fe. Que María era virgen antes del parto de Jesús, durante y después. Otro título de María, que se ve en la obra maestra de Dante Alighieri, la Divina Comedia. María es la Rosa Mística. La Rosa más hermosa en el Jardín del Cielo. La Rosa Mística. Otro título de María es Refugio de los Pecadores. Al caer, nunca debemos desanimarnos, sino regresar a Dios mediante la intercesión de la Santísima Virgen María. Y finalmente un título que tenemos en la oración, la Salve Reina. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Espero que ustedes puedan tener mayor devoción a la Santísima Virgen María mediante los títulos que la Iglesia le ofrece. Amén.